Bueno, pues esta semana en entrevistas al fresquito cambiamos totalmente de mundillo desde la semana pasada y vamos al mundo del espectáculo, al mundo del espectáculo, al mundo del humor, al mundo de la cultura y para ello tenemos aquí, muchísimas gracias, una nueva invitada por estar con nosotros, a ella cómica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Ella es cómica, ella es una artista y con ella queremos hablar de una denuncia, de unos hechos que ella ha denunciado públicamente y también en la policía y tal, que queremos que ella nos cuente porque ella, tú estás, tú trabajas en estándar, en espectáculos en los teatros, en directo, ¿no? Bueno, desgraciadamente, Nuria, mi historia en el stand-up es muy cortita porque sufrí la agresión la cuarta vez que subí a un teatro, mi cuarta vez. ¿Y cómo ha sido el caso? Porque estamos hablando de que tú tenías tu carrera, empezabas tu carrera en directo, como monologuista en directo y llegas y qué es lo que te pasa. Explico, cuando tú empiezas, tú empiezas yendo a Open Mix, que son lugares donde actúan como siete cómicos, que muchos llevan años para practicar texto con el público y muchos empezamos como yo. Yo descubrí mi primer día que tenía pánico escénico, pero en vez de rendirme dije para adelante, todos los cómicos que me han visto actuar lo saben. Y el cuarto día, aprovechando una foto grupal y que el presentador se despedía, el cómico, sabiendo que tengo pánico escénico y sabiendo que vengo de violencia sexual, empecé a tocarme la parte de la mano, me siguió tocando, o sea, tuve que aguantar la mano con las dos manos durante todo el trayecto. Y lo grave para mí es lo que sucedió después, que cuando puse la denuncia, en lugar de recibir apoyo, lo que he recibido es que de repente las pruebas han desaparecido, he recibido difamación y he recibido bullying, pero bullying incluso por cómicas que son reconocidas a nivel de España, que mandó la espalda cuando les he pedido ayuda. Pero yo he visto que tú has denunciado esto y he llegado a ver imágenes de este momento que tú estás explicando. Es un microsegundo lo que se ve, es un microsegundo lo que se ve, y además parte de la defensa de él es que como yo soy una mujer violada, tengo problemas psiquiátricos y que realmente estábamos juntos. Y él me tocó porque yo le toqué primero, cosa que no es verdad. O sea, ahí faltan muchos momentos, de hecho se ve que los cómicos que estamos posando en la fotógrafa esas imágenes nuevas tienen, han desaparecido. O sea, sencillamente, por ejemplo, el presentador del show me prohibió buscar libremente testigos, me lo prohibió usando el nombre del show y el nombre del lugar. Mis conversaciones privadas se las pasó a mi abusador. ¿Vale? Porque él aunque no sea, yo no solamente no lo consigo igual en cómico, pero lleva dos años en la comedia, llevaba cuatro días. Y aparte de eso, el local tampoco me ha ayudado y se lo he pedido por pasiva y por activa. Luego la fotógrafa, las fotografías que estuvo todo el rato haciendo no han aparecido. Y la segunda fotógrafa, que era como un poco más espontánea, justamente lo que yo denuncio, no lo tiene. Vamos a ver, hay una presunta, tengo que decir presunta, porque ya lo sabes que hay que decir presunta, pero hay una presunta agresión, una presunta de abuso delante de un montón de gente, tú tienes la situación y tú, ¿cómo actúas? ¿Tú vas a la policía, lo vienes en el juzgado? ¿Qué es lo que es? O sea, primero supongo que te quedas un poco así como medio en shock y luego reaccionas de qué manera. Bueno, a ver, a mí desgraciadamente cuando me pasó en el escenario con pánico escénico, de hecho yo había un momento que me estaba mareando, bajé bastante en shock porque no sabía qué pensar, intenté centrarme en otras cosas. Cuando fui a casa me di cuenta de todo, al día siguiente tenía que salir y no pude salir. O sea, era en plan, no puedo porque yo vengo de una situación de violencia sexual bastante heavy, era como no puedo, o sea, no sé cómo actuar. Y fui a los mozos el lunes y me ocurrió lo que nos ocurren a muchas mujeres, que la primera comisaría que fue no lo hicieron bien, no lo hicieron bien y dije aquí no, lo siento, por aquí no. Me fui a una segunda comisaría y después de una hora y media de hacerme esperar, me atendieron y lo hicieron bastante bien y ahí empieza toda una fase de gente que se aleja de mí, que me bloquean, privado. Porque tú denuncias y esto lo haces público tú, no lo haces público tú, se empiezas a ver en el mundillo, cómo se ve, empiezas a ver esta historia, porque tú hasta ahora no has dicho nada. No, yo puse mi Instagram sin decir el nombre de la persona, yo puse me ha pasado esto y me enteré porque me habrían privado algunas cómicas y no es la primera. ¿Pero estas cómicas no te han dado la cara públicamente? No, sí que sé que alguna quizás el día de mañana podría dar la cara, pero pienso una cosa, a mí me han cerrado puertas en el sentido de que yo incluso en un Open que era abierto de otros tipos de artistas, yo pregunté si podía ir, esa persona entró en mi perfil de Instagram porque vi que estaba mirando todo y nunca me ha respondido. Cuando tengo otras personas que les han preguntado y si les han respondido. O sea, me han cerrado las puertas a niveles brutales y me han cedido o me han dejado ir a otros lugares siempre que esté tranquilita, calladita y que no hable de mi tema. Entiendo que tú, volvamos al momento de la denuncia, a esa segunda comisaría de Mossos, ya te atienden y ¿cómo sigue el proceso? ¿Cómo siguió? Porque ¿de cuándo estamos hablando? ¿De febrero? Me dijiste, ¿no? ¿De febrero? Pues el proceso, a ver, para mí fue bastante difícil porque yo ya vengo de cosas bastante más graves. Yo tuve una crisis, tuve una crisis y me tuvieron que ingresar la semana porque las fotografías que conseguí parece ser que es posible que me tocase una tercera vez y yo realmente no lo recuerdo y son escenas que yo hay veces que me quedo en shock, ¿vale? Por lo que yo he vivido. Tuve una crisis, fue la primera vez que me ingresaron a un psiquiátrico porque yo ya me ven diciendo o venís o no puedo más porque realmente estoy en una época de mi vida bastante negativa por todo lo que he vivido, ¿vale? Cuando salí, seguí recibiendo ataques. A nivel judicial, tuve problemas con mi abogada, la tuve que denunciar por mala praxis. Te ponen una abogada de oficio. Ahora, antes no lo hacían, ahora te lo hacen por ser víctima, te ponen una abogada de oficio. Sí, bueno, antes lo que pasa es que te la ponían igual, lo que pasa es que no te acompañaba a la denuncia y ahora creo que ya sí, ¿no? Algo así. Sí que te acompaña, en este caso no me acompañaba, no te ponía una abogada, no te ponía una abogada, no sé si fuera tu pareja, en casos de violencia sexual, no te la ponían, ahora te la ponen y tú confías que es una abogada que va a saber atender lo que estás llevando. Y por eso confié y, de hecho, me encontré con una mujer que, bueno, que no hacía nada, ¿vale? La tuve que anunciar por mala praxis porque es un poco más complejo, pero me quiso hacer firmar un documento conforme yo estaba conforme a un número de expediente, sin dejarme leer el número de expediente, cosa que es absurda, pero yo creo que muchas personas en un estado mal seguramente lo firman, ¿vale? Pedí el cambio y me dijeron, sí, habrá un cambio, no te preocupes. El cambio se alargó tanto, casi dos meses, que es tres días antes de que se cerrase el plazo, porque yo ni me había dado cuenta de que se cerrase el plazo de que me van a archivar la denuncia porque mi abogada para mí no ha hecho nada, me enteré de que me cambiaban de abogada, esta abogada desapareció, me cogí un abogado privado, que es el que está llevando mi anterior caso, que él es muy bueno, ¿vale? Mi abogada no se sabía dónde estaba y ahora estamos con mi abogado, que estamos porque hemos visto por primera vez las imágenes y todo lo que hay, que no deja de ser, lo digo abiertamente, un supuesto encubrimiento, porque tú lo ves, o sea, ahí faltan imágenes, la gente lo ha respaldado a él. Lo que se me ha enseñado es, cállate, que eres mujer, ¿quién eres tú para denunciar a un compañero? A un compañero que lleva más tiempo que tú, entiendo, que es más reconocido prestigio, o por lo menos tiene más amigos. Tiene más amigos, vamos a dejarlo en que tiene más amigos, pero te hablo también de cómicas feministas, por ejemplo, la Prados, que hace que te cerrar las viñetas contra la violencia sexual y se hizo muy famosa por la manada, la Prados, cuando le fue a pedir ayuda, me dijo que no tenía tiempo para mi venganza, porque para ella buscar justicia, buscar ayuda, pedir, oye, que tengo miedo, para ella es venganza. Entonces te vas encontrando un cúmulo de gente que dices, no entiendo, o sea, tú entras en shock porque tú no entiendes lo que está pasando, porque tú no entiendes, no lo sabes hasta que vas hablando con más gente que por detrás te están dejando como la mala, porque a mí me han atacado, yo me he defendido, y por ejemplo, yo me he defendido, obviamente me he defendido, y en lugar de decirle a la gente, bueno, es que yo fui a ella, la llamé mentirosa, dicen, es que me ha dicho tal, o es que me ha... Sí, pero un momento, tú entiendes que si a una persona que ya está vulnerable, lo está pasando mal, la estás atacando, lo que no voy a hacer es sonreírte. Entonces se ha ido haciendo un cúmulo de mentiras sobre mí, pero enormes, que ahora las voy a descubrir, porque voy a ir a descubrirlas todas, al momento de que yo no tengo opción ni de hablar, ni de buscar ayuda, ni de buscar pruebas, ni de buscar nada. Pero cuando dices que no tienes opción, porque tu procedimiento, entiendo que está abierto, hay un procedimiento de investigación abierto por una presunta agresión... La investigación no existe. Pero, a ver, lo que pregunto, o formalmente, tu abogado, supongo que habéis puesto una denuncia en Mossos de Escuadra, la policía estará haciendo lo que considere que tiene que hacer. Bueno, al final pienso una cosa, no deja de ser un abuso sexual simple para ellos y tampoco están moviendo fichas. Yo he ido a mirar legalmente si puedo obligar a atentar o a buscar testigos. Legalmente no puedo hacerlo. Ahora he puesto una petición que dentro de poco pondré pública para que se obligue a los locales a ayudarnos a buscar testigos, sin más si hay cámaras y lo que sea. Realmente las pruebas, al final, son las que aporto yo. A no ser que hubiera un asesinato o algo más grave, la policía, en todo lo que yo he visto, realmente investigar. No están investigando. Al menos en mis casos no lo hacen. ¿Han llamado a declarar al presunto abusador o no? Lo han llamado a declarar en el juicio de instrucción, que todavía no lo he visto, de verdad. Y lo que él comenta es eso. Es que él estaba conmigo y que yo tengo problemas psiquiátricos porque me han violado. ¿Y eso qué tiene que ver con él? Porque entiendo que él no tiene nada que ver con ese episodio anterior. Bueno, es su defensa. Su defensa es dejarme que estoy loca. Eso es muy habitual en esto. A mí esta mujer está loca. Claro, es que es hasta ofensivo, ¿no? Porque hay cómicos que lo aceptan y a mí me resulta muy ofensivo que encima de que ya tengo que sufrir un buen episodio, que tienes que avanzar sobre él, encima tengo que aguantar que la gente me diga, no sé, como te han violado, te puedo volver a violar, te puedo volver a abusar, puedo volver a acosar porque estás loca. Y ofende cuando ves que hacen un montón de eventos feministas en el mundo de la comedia. Mujeres en el mundo de la comedia los hacen ellas. Por ejemplo, Sonia Moya fue la fotógrafa donde las fotografías no estaban, que ella estaba haciendo fotos y eso es demostrable. Y fue una de las que empezó diciendo es que me ha llamado falsa y me ha llamado no feminista, pero ya no contó que antes la conversación de antes. Y es como ella fue también una de las personas que empezó la difamación y fue una de las personas que también ha hecho eventos feministas. Dices, ¿me lo puedes explicar? ¿Hasta qué punto llega a vuestra hipocresía? Y hablando de hipocresía, cuando tú empiezas a recibir mensajes de otras compañeras diciendo no eres la primera, ¿a dónde van esas conversaciones? Quiero decir, ¿a dónde se dirigen? ¿Qué es lo que pasa después? Porque en general es la primera. Por ejemplo, ahora me estoy acordando del caso de Paula Bonet, que han salido otras víctimas del mismo acosador, que parece que van a poner denuncia y demás. Más o menos lo mismo, parece que es un patrón. Cuando sale una a una que se atreve, luego salen otras en tu caso. ¿Cómo se queda esto? Bueno, yo espero ahora voy a hacerme, estoy haciendo un planteamiento mucho más serio, porque también sí que he hablado con alguna mujer que hablamos ya, este cómico que ya denuncio no es importante, pero sí que hablamos de gente que es bastante más importante, reconocida a nivel nacional. Entonces, yo ahora sí que voy a hacer una campaña bastante más, me centraré en Barcelona bastante más grande, mucho, mucho más grande, donde espero que en unos meses, porque ya que entre ellos se protegen, lo que tenemos nosotros las víctimas es el público. Y el público nunca va a dejar una víctima al lado. Nunca, jamás. ¿Tú has notado el calor del público en esto? ¿Cómo ha sido? Porque algo bueno has tenido que notar. Bueno, y el calor del público tal como, no, porque no nos dice un público, pero estoy de la sociedad, que la sociedad no se cubre las espaldas. Por eso, a los otros openmix, donde yo he ido a actuar, les he pedido a los testigos del público que no me están ayudando a buscarlos, porque el público es objetivo. Él ve lo que ve. En cambio, yo no quiero llevar, tendré que llevar, porque no me están haciendo caso, a un cómico de testigo, de que tengo pánico escénico, porque él puede tener intereses para trabajar aquí, a lo mejor le contratan aquí. Ya, 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 te entiendo. Tú no necesitas testigos objetivos que nada tengan que ver con la razón. Exactamente. Entonces, el público, como no se vende, la sociedad ni se vende ni se compra, porque no están esperando que les den un trabajo, ni están esperando ni ir al Cruylla, ni salir a la televisión. Ellos actúan. Actúan como se tienen que actuar. Entonces, yo sé que eso, las víctimas lo tenemos a nuestro favor, ¿vale? Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a contar mi historia sin callarme nada, porque mientras yo no me meto en sus vidas, en sus vidas personales, ellos son personas públicas y tienen una responsabilidad social. Entonces, si yo mentir, sin mentir en nada, voy a decir todo lo que ha pasado y espero que esto, el día de mañana, la gente aprenda una cosa. Primero, no encubras a un abusador, porque os podemos hacer público, no tenemos ningún problema en hacer los públicos, porque no queremos una noticia de un fotógrafo ha sido denunciado por 17 mujeres por abusos, porque esto pasa, porque a la que habla la hacen callar. Y dos, que la próxima mujer que denuncie, que ese es mi objetivo, porque a mí ya me han cerrado las puertas, pero es que no es que tenga cerradas, Nuria, es que hay bares que yo estoy convencida de que ni siquiera me puedo entrar sin que me miren mal, pero esto lo tengo convencidísimo. Pero esto, porque estoy segura de que la pregunta que te voy a hacer es un poco redundante, pero tú notas automáticamente en cuánto tiempo que la cosa se estaba poniendo fea profesionalmente para ti, después de este episodio. Pues yo lo noto casi a los tres días. ¿Algún hecho concreto? Muchos, son muchísimos, yo noto a los tres días que a la gente no le ha gustado que ponga una denuncia. Ya lo noto a los tres días, es como que ha molestado. Y a medida que han ido pasando los meses, ha sido más duro. O sea, yo lo he ido notando. Yo noto que hay un rechazo hacia mí importante, porque al final la mujer que pide derechos o que pide justicia se la ve como conflictiva. Y yo estoy convencida que entre ellos, y eso nadie me lo quita la cabeza, me toman como loca, porque hay mucha gente que en lugar de decir la verdad, dicen, es que ya me dijo esta, pero cuenta realmente lo que pasó. Entonces hay mucha gente que no está diciendo la verdad. Entonces a mí me tienen como la loca, como la conflictiva, como en lugar de decir, oye, es una mujer que está buscando testigos que la podríais ayudar a buscar, que busca su justicia, que tiene derecho, en lugar de hacer eso, cierran filas y no me da, o sea, yo lo has visto, si sigues mi Twitter, lo has visto, me han bloqueado, no me contestan, y dices, es la primera vez que lo hago público, que hago público los nombres y tampoco reaccionáis. O sea, la gente está viendo que no reaccionáis, pero les da igual, porque yo creo que piensan, ella es tú sola, te verán 100 personas, no eres importante, no vale, o sea, como ser humano para ellos, aún sabiendo que tengo opción de quitarme el labio al día de la mañana, porque es algo que sí que saben, porque lo he pasado muy mal, si has visto mi vídeo de una hora, lo sabes, Nuria, lo he pasado muy mal, la falta de humanidad que tienen, que no me dicen en ningún momento, oye, tranquila, todo está bien, o vamos a hablar qué ha pasado, nadie, yo creo que para ellos mi percepción es... Para ellos, te refieres al mundillo tuyo del artisteo, de bueno, de donde tienes un trabajo. Sí, soy la loca conflictiva, la pirada, la que está aquí molestando, tocando las narices, la que tiene que estar calladita, la que se tiene que callar la boca, yo creo que soy para ellos eso. ¿En Barcelona o fuera también? ¿O has encontrado algún sitio donde... Porque claro, esto es como muy... En Barcelona son las... Entiendo que es Barcelona, bueno, has dicho tú, pero en Barcelona o afuera has notado que no es tan conocido el asunto y te han dado con un poquito más de... Yo qué sé, toda España. A mí me han dicho cuando yo salí del centro del psiquiátrico, bueno, que tampoco fue un psiquiátrico, es un centro donde vas para evaluarte, para ver lo que te están pasando. Cuando salí, a las dos semanas me dijeron tienes que dejar la comedia, nadie quiere trabajar contigo, te tienes que ir. Entonces te lo dijeron productores, dueños de sala... Me lo dijo una persona que tiene cierta relevancia en Barcelona, en el mundo de la comedia. O sea, y a día de hoy yo sé que todos los cómicos de España, al menos en el mundo de los OPMix y un poquito más arriba son conscientes del tema y ninguno que yo sepa por el momento no tengo apoyo de nadie o nadie me ha dicho oye, tranquila, aquí te apoyamos. No me lo han dicho. ¿Y qué planes tienes con tu carrera? ¿Mi carrera de comedia? Bueno, primero sería qué planes tengo de vida, ¿no? Sí, claro, o sea, en general forma parte de tu vida, quiero decir, porque... Bueno, la verdad, a ver, primero estoy en tratamiento porque ya además ahora viene un juicio muy duro para mí, entonces estoy en tratamiento y primero quiero ver si puedo continuar con vida, sé que es muy cruel decir esto directamente, pero es así, ¿vale? Este tratamiento psicológico, psiquiátrico, como no tengo ninguna enfermedad grave mental, por Dios, gracias a Dios, aún no me hace falta tomar medicación, aún, como tampoco tengo antecedentes familiares, es posible que no derive, pero también hay posibilidades de que deriven un trastorno, o sea, eso soy consciente, ¿vale? Entonces estoy haciendo tratamiento psicológico a ver si puedo continuar, es como continuar con mi vida, en el mundo de la comedia sinceramente dudo mucho, pero muchísimo que nadie me deje ni respirar, o sea, aunque socialmente yo gane. Eso te iba a decir, aunque hay una sentencia, imagínate que hay un juicio, una investigación, una sentencia, tienes la razón, hay muchas compañeras por ahí, ahora voy a decir una cosa un poco fea, pero hay muchas compañeras por ahí haciendo carrera de cómicas a costa del feminismo, quiero decir, con la etiqueta, la hipocresía, la hipocresía máxima, pero vamos, yo veo algunas, algunas muy importantes que hacen carrera y que el público es ese, porque oye, y a ver, y no sé, es la hipocresía máxima, si tú estás así y tú te has puesto en contacto con ellas, mínimo que te escuchen, aunque sea para ver lo que tú decías, no, qué te ha pasado, o sea, yo lo puedo creer que en el mundo de tíos, pues a lo mejor no quieran saber de ti, pues porque su, porque su humertad es así, ¿no? pero hay muchas cómicas. Es la hipocresía máxima, o sea, tienen, yo creo, no lo sé, pero yo creo que hay una especie de lobby que entre ellos se van apoyando, se van dando trabajos y es la hipocresía máxima, por mucho que veas un evento feminista, muchas veces detrás no hay solo mujeres, o sea, hay mujeres que están ayudando y están colaborando con esta persona y con esta persona y con esta persona, es la hipocresía máxima. Pamela Valenciano sí que me ha apoyado desde el principio, la única. Pamela Valenciano habla de la violencia de género, va a las escuelas, ¿vale? Hay muchas cómicas que yo no sé si lo saben, pero sí que he intentado ponerme en contacto con ellas y hasta ahora hay un silencio y hay otras que yo me he puesto en contacto con ellas y la respuesta, hay unas que estoy haciéndoles un vídeo y todo, porque es una denuncia social contra ellas, que la respuesta es, mira, como si fuera, te lo voy a hablar como si fuera mi amiga, estate calladita hasta que salga el juicio, entonces, no, la solidaridad es apoyar a las mujeres porque el juicio tarda dos años en salir y ahora se está retrasando, puede tardar más, pero si esperas que esté dos años sin trabajar, sin hacer nada, sentada en mi casa, destrozada, es la solidaridad femenina. ¿Y tú te imaginas cuando, porque esto también pasa, si tienes la suerte de que tengas un juez en condiciones y un fiscal que tal y tengas un proceso justo y haya una sentencia condenatoria, ¿tú te imaginas que estas que hoy no quieren saber de ti y luego vengan a decirte ¡ay, qué bien! No, porque esto también pasa, quiero decir, esto, no. Conmigo no, no, conmigo no, porque eso pasaría si yo me quedase calladita, eso pasaría si yo me quedase calladita, pero no me voy a quedar calladita. Yo ya te digo, yo ya no me planteo incluso un futuro a nivel personal de vida, ¿vale? No me lo planteo, para mí es difícil, o sea, plantearme que yo dentro de seis meses voy a estar aquí, para mí es difícil, sé que es cruel decirlo, pero yo creo que hay que decir la verdad para que la gente sea consciente realmente de lo que hay detrás, ¿vale? Y no me planteo, yo creo que voy a ganar el día de mañana porque sí que puedo demostrar que tengo pánico escénico, puedo demostrar que ahí faltan fotografías, puedo demostrar difamación y puedo demostrar el bullying, ¿vale? Entonces sé que lo voy a ganar de una manera o de otra aunque sea en el Tribunal Supremo, de eso aparte estoy tranquila, pero nunca van a hablar conmigo y ¿sabes por qué? Porque estoy haciendo público todo lo que han hecho. Entonces, es como, yo soy la conflictiva, la que me molesta, la que tiene que aceptar que me digan es que estás buscando venganza o que me digan no quiero hablar contigo o he abierto privados, les he escrito, me han visto mujeres feministas que he hablado antes con ellas y me han ignorado por decirle oye, ¿me puedes ayudar? Pues igual que me escribiste a mí, igual que me escribiste a mí porque tampoco es por hacer más de nada. Y es lo que digo, Nuria, o sea, por ejemplo, si yo hubiera tenido un problema personal con él, si él hubiese sido un déspota, un cabrón, lo que tú quieras, mira, hasta eso podría entenderlo porque este mundo es muy de falsos, tú aquí desgraciadamente tienes que trabajar con el exnovio que te metió los cuernos, o sea, es así, o sea, te tienes que tragar con gente intragable y más, pero esto es una violencia sexual hacia la mujer, o sea, para mí es inaceptable, para tocarme, apretas que voy al lavabo para tocarme y además se dice en un sitio con cámaras y con testigos. ¿Crees que si hubieras sido más famosa, más relevante en tu carrera, te hubieran hecho más caso? ¿Hubieran salido más amigas? Sí. Vale. Sí. Si yo llevase, si yo llevase a lo mejor dos años y fuese relevante, y tanto, y tanto. Yo estoy aprendiendo la hipocresía de este mundo y lo estoy aprendiendo a bofetadas, y tanto, y tanto. Imagínate que de las que nos están viendo hay algunas chicas jóvenes que tienen interés en este mundillo y en dedicarse a la comedia y demás. Dales un consejo y para estas chavalas que a lo mejor ahora están así como porque creen que ese mundo es otra cosa, pues el mundo del espectáculo siempre engaña, ¿no? Las luces, el maquillaje, todo bonito, todo súper divertido y tal. Esas chavalas que están viéndonos ahora y que quizá están así un poco asustadas, ¿tú qué les dirías? Yo les diría no solo a ellas sino a todas, que no se rindan, que no se rindan y que siempre levanten la voz. Que siempre levanten la voz porque al final es lo que yo pienso, yo creo que lo que yo voy a hacer va a animar a más mujeres a hablar y va a conseguir parar un poco esto y que si alguna vez les pasa que sepan que tienen derecho a hacer la voz. Tienen derecho a hacer la voz. ¿Crees que el problema ya va a terminar, si quieres? Porque hay muchas cómicas y hay muchas mujeres delante del escenario, delante de la cámara y tal, pero creo que hay muy pocas productoras, mujeres con poder dentro, poder económico, dentro del mundo del espectáculo. ¿Tú crees que ese es el problema principal de que pasen estas cosas y queden impunes? ¿Que quien tiene el dinero para montar los espectáculos pasa igualmente a esos nombres o no? No, yo creo que va mucho más allá porque, por ejemplo, la mujer esta con la que estoy en contacto que está denunciando a personas demasiado relevantes en España, pero demasiado, cuando digo es demasiado que se puede salir en unos meses o a la mujer en un año, no sé, el problema es que cuando salen una, salen más. El problema es que aquí no afecta a una, afecta a muchas personas y creo que aunque hubiesen mujeres, no darían un paso adelante porque esas mujeres, por mucho que tengan poder económico, dependen de otras personas. O sea, hay una dependencia tan brutal en el mundo del arte para trabajar aquí, para trabajar allá, conoces a este, conoces a este productor, yo creo sinceramente que el mayor pavor que podría ser es que saliese esa mujer que fue ya no tocada, que fue violada por ese, esa persona que... Bueno, pero ella, eso ha pasado y si no, mira el caso de Plácido Domingo y le aplauden en los teatros. Vale, sí, pero ha pasado al cabo de muchos años. Muchísimos años, ciertamente, pero ahí están y al tipo le aplauden en los teatros de manera totalmente vergonzante, vamos. Yo en mi caso estoy bastante alejada de eso, pero sí que es verdad que ha pasado, pero ha pasado el cabo de muchos años. No es lo mismo decir hace 15 años esta persona me agredió, que no, me agredió hace un mes, me agredió hace un año, no es lo mismo. Vale, entonces, el problema no es que creo que vaya a ir solo contra Plácido Domingo, creo que hay muchas, muchas personas que han hecho cosas malas, creo que se intentan ocultar, y yo no sé si es que estas personas me ignoran para ocultar esto, me ignoran porque se plantean que estoy loca, que también hay dos opciones, aquí hay dos opciones, pero es lo que te digo, una mujer más importante, para dar un paso adelante hay que hacer el suicidio social al final que yo creo que estoy haciendo, yo que espero que sirva, aunque sea un poquito, el poner nombres y apellidos, porque son personas públicas, a cada cosa que están haciendo y que la sociedad diga, oye, tenemos un problema, porque no es lo mismo decir, esa persona me ha agredido, que fijaros, me han agredido, me han difamado, dicen que como me han vio al lado estoy loca, no es lo mismo, y yo que con esto, yo creo que sí que es un avance para que el día de mañana la próxima mujer que denuncie la gente alrededor diga, ojo, cuidado, y al menos dar una pequeña, yo estoy ya en este mundo fastidiada, Nuria, nunca me vais a den un gran caso, pero mujer, no digas eso, no digas eso, y he empezado a hablar, o sea, espérate, cada lo que viene no vas a tener. Entonces ahora empiezas a recuperarte, mujer, no digas eso. No, 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 es verdad, o sea, habemos muchas, habemos muchas en este mundo para apoyarte, mujer. No, pero no es por eso, si en un teatro grande ya no te quiere, no te quiere, o sea, yo estoy muy vetada y voy a estar más vetada todavía, pero yo creo que el problema es mucho más profundo y hay que ser muy valiente y yo le diría a todas las mujeres que me ven que hay que ser valiente por las que vienen después. Pues que en eso nos vamos a quedar. Ella, muchísimas gracias por estar aquí, esta es tu casa, yo no sé quién te quiere pero aquí tienes tu casa para lo que tú quieras y haremos seguimiento de tu, claro que sí, hombre, por supuesto, y aquí haremos seguimiento de tu casa, queremos saber cómo va evolucionando la denuncia, cómo va evolucionando la investigación, si por el final hay un juicio oral, por supuesto queremos saber y queremos saber cómo va a quedar este asunto y queremos saber cómo estás tú y que estés bien. Así que te mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte, bienvenida a esta nueva casa y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias!